¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza, no encontrarás ninguna. Antes buscaba el terror en la química. Pensaba que ordenara a todos a la perfección. Podría liberar fantasmas en la vez humana. Estaba ahí. ¿Qué hago? ¿No se puede pasar por el ruido? Ah, tengo que bajarme. ¿No se puede pasar por el ruido? No se puede pasar por el ruido. No entiendo qué más tengo que hacer. ¿Qué hago? No entiendo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Joder macho. nos vemos en la próxima. la Holiday Company. bk y Ahí no podremos hacer nada. Es como si supiera dónde golpear. Mamba dañado. ¡Los destruidos! ¡Planqueo control iniciado! ¡Sigue con la lucha cerca del cementerio, Batman! Ahí puedo atacar. ¡Está haciendo polvo! ¡Señal del Drunkai! ¡Contraataca! ¡Puedo ayudar a acabar con los tanques Batman! ¡Pero tenemos que estar cerca del cementerio! Tenemos que no sé a dónde mierda se metieron. ¡Uh! ¡Uh! ¡El objetivo Alpha ha alcanzado a un Diamondback! ¡Hay daños! ¡Impacto! ¡Vamos! Fin. Los ha destrozado, señor. Necesitaremos más tanques. No, ahora se enfrentará a mí. ¿Qué? Batman, déjalo. Deja de actuar como un héroe. Deja de pensar que puedes salvar... ¡Nada! ¡Oh! ¿Has encontrado otro árbol? Bueno, aún tengo el aguacero. ¿Quieres ponerle fin? Ven a Blink Island y acabemos de una vez. Batman, he eliminado toda la toxina posible. Debes encontrar el aguacero. Está matando a mis plantas. Lo destruiré. Aguanta un poco. Alfred, levanta los puentes. No dejaré que salga de Blink Island. ¿Seguro, señor? Que la batalla analice el aguacero en busca de debilidades. Yo me ocuparé de los tanques Cobra. ¿Señor Pa? ¿Queda quedarse encerrado con un enemigo que lo supera en potencia de fuego? No, él está encerrado. ¿Has reparado el coche y ya vienes a por más? Porque Batman nunca... Mi prioridad es eliminar la toxina de los pantomágenes. Ni da por perdida su ciudad. ¿Crees que eres el único que puede volver más fuerte y con más ímpetu que antes? Te equivocas, héroe. Voy a demostrarte cuánto te equivocas. Hemos perdido uno. Programando Cobra como apoyo. Se ha acabado, Batman. Gotham está muerta. Se ha ido. No, ni pack up. Cobra ha caído. Tengo refuerzos cerca. Voy a enviarlos. Mira esto, Batman. Concentra todo el bien que has hecho. No, 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 no. Ay, 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 hijo mío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero ¿qué es eso? Viene justo para acá tocar los huevos. Ay, ay, ay. No sé por qué va a girar hacia el otro, nada viene para acá. Estoy mucho que pesado. Espero. Ni rastro del enemigo. Eso no significa nada, está ahí. Créeme. Ha caído un cobra, seguid en formación. Análisis del aguacero casi terminado. Tron caído, enviando dos cobras. Casi te quedas corta, caballero. Protege el aguacero, retírate. No puede vencerme, el aguacero es demasiado poderoso. Tron caído, enviando cobra como apoyo. ¿Qué crees que estás haciendo? Acabar el trabajo. Este no es el plan que acordamos. Es un plan que funciona. Que el espantapájaro sea tragante con su toxina. Quiere que sufras, pero yo te quiero muerto. Señor, el aguacero está montado en el tanque del caballero de Anahal. Su ventaje es demasiado grueso para un ataque directo. ¿Cómo funciona el aguacero? Lleva la fuente de alimentación por dentro, pero le han acoplado un sistema de refrigeración adicional. Es el punto. Una brecha iniciaría una reacción en la que destruiría el aguacero, eliminando de paso la talca. Voy a reconfigurar su escáner para que localice los conductos de refrigeración, señor. El escáner no funciona desde tan lejos. Debo acercarlo, pero sin que te dé. Estoy demasiado lejos para usar al escáner. Debo acercarme más sin que se te cuente. Los conductos de refrigeración discurren cerca de la superficie del tren. Puedo perforarlos con el cañón de 60 milímetros, pero no bastará con un impacto y no podré permanecer cerca de la vida. Mi mejor opción es atacar y luego refrigerar. Mi mejor opción es atacar y luego refrigerar. Eso no me detendrá. Recuerde. Pero sí. Oye, oye. Intenta sobrecalentar el aguacero. Márchate ya. No puede ganar. Ya tendrás otra oportunidad para matarlo. Ya no voy a esperar más. Aún en ese coche sigues siendo un cobarde. Pero si no me da, qué falso. No, no. Oye, pero... Ay, 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 ay. Voy a acabar contigo El aguacero no es un cebo, caballero Es mío Y Batman es mío Tú y yo cara a cara, llevo tiempo esperándolo Sí, 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 ¿qué quiere? Juraste proteger Gotham y has fallado No te lo creo ¿Qué vas a esforzándote tanto tiempo? Pero a la hora de la verdad, ¿qué eres? ¿Sólo un hombre disfrazado? Esto viene a ver el cajón Conozco estas calles Este tanque se fabricó para matarte ¡No eres nada ante este poder! ¡Te tengo en la mira! El aguacero no resistirá a otro ataque ¡No! Esto termina aquí Antes de que te mate Sabrás la verdad La explosión ha acabado con el cañón pretendo Ya puedo acercarme y concentrar el fuego en el agua ¡No me detenerás! ¡Nunca! ¡No! 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 He destruido el aguacero. Purifica la toxina restante lo más rápido que puedas. ¿Hiedra? Joda. Temo que sea tarde, señor. Según los escáneres, la toxina está acabando con sus plantas. Me dirijo hacia ella. El aguacero era mío. Mi arma perfecta, mi instrumento del terror. Me vengaré por esto. Mi ira caerá sobre ti y tus saciados, como hiedra. Mi toxina no paga el precio por haberse opuesto a mí. Sí, sí, sí. Lo que quiera ahí. Pero ¿cómo se supone que vamos a llegar? A ver. Le estás cogiendo un busquillo al gas, ¿eh, Batman? Ya somos dos. ¡Ah, no! Ahora voy a llegar otra vez. Sí, no. Ahora sí. ¿Por qué a Batman ahora le importa tanto llegar, eh? Creo que... Creo que oigo agente a gritar ahí abajo. ¿Está jodido? ¿Está jodido? ¿Está jodido? Siempre... siempre gana... ¡Shoot! Oye, buen nombre va el capítulo. Lo voy a dividir en dos partes, pero la naturaleza siempre gana. Señor, la nube de la W, se disipa. Conseguido. Bueno, con la ayuda de Hiedra. Subestimamos la humanidad que aún conserva. Ha muerto, Alfred. Disipar la toxina la consumió. Oh, ya veo. Su último acto fue muy noble. Encontraré al espantapájaros antes de seguir con esto. ¿Alguna pista? Nada concreto, señor. Pero puede que la policía sí tenga algo. Están investigando una transmisión cifrada enviada por un canal SWAT desde la ciudad. Qué raro, porque ahora mismo no hay agentes SWAT desplegados en la ciudad. Y luego, claro, están los numerosos casos que requieren su atención. Ahora que la toxina se ha dispersado es el momento perfecto para recuperar el control de la ciudad. Vale, vale. Bueno. Banda de enemigo mío. La voy a dejar por aquí. Y más adelante. Vamos a... Sí. Porque está complicado.